Monster Hunter Portable 3 es uno de mis juegos favoritos de la serie del cazador de monstruos y fue mi primer juego de esta franquicia. Pero, ¿qué lo hace tan especial? ¿Es realmente malo por no tener rango G? Bueno, acompáñenme en este video porque responderemos a ambas preguntas y descubriremos si es realmente malo Monster Hunter Portable 3. Portable 3 fue el último Monster Hunter lanzado para la PCP en el 2010, y lo primero que destaca para cualquiera que juegue este título por primera vez son sus gráficos, cuáles son únicamente comparables con la cuarta generación de la saga. Que, si bien tampoco son tan espectaculares en comparación a los títulos previos, sí es mucho más vistoso y colorido. Si hasta el Monster Hunter 3 de la Wii se parece más a Monster Hunter 2 que a 4U. Su apartado artístico y ambientación nos traslada al pequeño pueblo de Yukumo, una localidad establecida en las recónditas cumbres borrascosas, en la región de Chiki, misma región en la que se encuentra Kamura. Y, como siempre, nuestra misión como cazadores es defender dicha aldea de un nuevo y peligroso monstruo. El Sinogre, un lobo eléctrico gigante con una banda sonora que, aún hoy en día, es una de las favoritas de muchos cazadores que empezaron en este título. La zona exterior de Yukumo, las cumbres borrascosas o picos nublados, es una localización nueva en la saga, la cual volveremos a ver en Monster Hunter 3 Ultimate y Generations posteriormente. Y sigue la misma estructura que el mapa inicial del Monster Hunter 3, teniendo una zona baja y otra alta, diferenciando la cercanía, en este caso, al río y a las cumbres, las cuales le dan nombre a este lugar. Este sitio es muy emblemático para la saga, ya que es este el hogar natural de los sinogres, pero no es lo único que tiene. El bosque de Yukumo posee una flora y fauna tan rica que, incluso en entregas futuras, se sigue mencionando como una característica de la región. Por ejemplo, la madera Yukumo, en Generations, se sigue utilizando como parte vital de las construcciones de la wicademia. O incluso, tenemos que los sinogres autóctonos a las cumbres, poseen un tipo especial de bicho eléctrico, el cual los hace, canónicamente, más fuertes que un sinogre de cualquier otra región. Y prueba de ello es que el sinogre, señor del trueno, es autóctono de esta zona en el Monster Hunter Generations. Y en Monster Hunter World, en su introducción, se le da una entrada con instrumentos japoneses, referenciando claramente su vínculo con la antigua villa de Yukumo. Una de las cosas que tiene este juego y que personalmente me quedaron gustando es el curioso Entorno Inestable, característica introducida con el mismísimo sinogre. El Entorno Inestable es un estado que algunas misiones pueden tener y se vuelve muy común en el rango alto. Cuando una misión es de terreno inestable, existe una pequeña posibilidad de que, luego de derrotar al monstruo principal de la misión, un segundo monstruo aparezca. Entre ellos pueden ser Tigrex o Susua Especie, Sinogre o The Vilju, por mencionar algunos, quedando a nuestra disposición cazar al monstruo intruso o retornar a la villa con el botín ya obtenido de la casa normal. Siendo las intrusiones una forma de obtener mayores recursos a costa de un mayor riesgo. Mecánica que no se vuelve a ver salvo en Monster Hunter 3 Ultimate y 4 Ultimate en las expediciones. Pero nunca de vuelta en una misión de la misma forma que estaba implementado en el Monster Hunter Portable 3. Si son seguidores del canal de hace relativamente dos meses, sabrán que no es un secreto de estado de que su servidor es un manco a la hora de jugar videojuegos. Y si bien Monster Hunter Portable 3 es una de las entregas que muchos veteranos de la saga consideran como la más accesible y la más permisiva en cuanto a dificultad, Esto es debido a que no posee el rango G, rango tan querido y tan preciado por muchos veteranos de la saga. Que viene siendo uno de los apartados más interesantes del juego desde su concepción. Sin embargo Monster Hunter Portable 3 en particular es el único juego hasta el momento que logra mezclar tanto la esencia de los Monster Hunter clásicos como la de los Monster Hunter que han salido posteriormente. No está tirado ni para un lado ni para el otro, es un punto intermedio en toda la saga. Y como ya mencioné anteriormente, al ser una de las entregas más permisivas y más fáciles de toda la saga, es el Monster Hunter ideal para empezar a jugar y conocer la saga. Personalmente fue así en mi caso y a día de hoy lo sigo recomendando como uno de los mejores juegos para empezar a conocer qué es el Monster Hunter. Y si a ti te llamó la atención y quieres saber de qué se trata este juego, pero no quieres tener una experiencia demasiado fácil como la que te proporcionaran los Monster Hunter más actuales, y de cierta manera te abruma la dificultad de los Monster Hunter entre comillas clásicos que tiene la saga, pienso que la tercera generación en general debería ser el lugar donde un novato debiera dar sus primeros pasos en la saga. Y Monster Hunter Portable 3 es, en estricto rigor, el más accesible de todos, sea tanto por su dificultad como a la hora de jugarlo. Y sí, me estoy refiriendo a la emulación. Para mí al menos está claro que este título es algo aparte, algo completamente fuera de lo tradicional de los títulos de Monster Hunter. Y pese a no tener rango G, posee una variedad de cosas para ser increíble. Como ya mencioné, recomiendo jugar Monster Hunter Portable 3 como tu primer acercamiento a la saga, ya que tiene lo mejor de la generación clásica y de la nueva, sin llegar a ser demasiado permisivo ni extremadamente desafiante, siendo, en mi opinión, la experiencia más pura de Monster Hunter. Eso también y porque me encanta la tercera generación. Así que, ¿qué se le va a hacer? Es mi Monster Hunter favorito. Este juego es mejor que el Monster Hunter 3 de la Wii. Agradecer a los miembros del canal y en especial a Luchia por su generoso aporte para este mes. Y recuerden que los miembros del canal tienen ventajas exclusivas, las cuales van a empezar a ver muy pronto reflejadas en el canal. ¡Suscríbete al canal!